En un universo lleno de posibilidades infinitas, nuestra percepción de la realidad es limitada por las dimensiones en las que vivimos. Pero, ¿y si te dijera que hay una forma de expandir tu conciencia más allá de lo que conoces? Bienvenidos a Nesara Gesara, tu cuerpo como receptor, navegando la realidad multidimensional. En este viaje fascinante exploraremos los conceptos de Nesara y Gesara, mientras descubrimos el poder de nuestro cuerpo como un receptor para navegar las dimensiones múltiples de la realidad. En nuestro mundo moderno, estamos constantemente bombardeados con distracciones, estrés y ansiedad. Pero dentro de cada uno de nosotros yace un poder innato, una conexión con lo divino y lo cósmico que trasciende las limitaciones del tiempo y el espacio. A través de prácticas como la meditación, la respiración consciente y la conexión con la naturaleza, podemos comenzar a sintonizar nuestra conciencia con las frecuencias más elevadas del universo. Nesara, un acrónimo para Global Economic Security and Reformation Act, es más que una medida económica. Es un recordatorio de que, en última instancia, estamos aquí para vivir en armonía, abundancia y amor. Nesara, que significa National Economic Security and Reformation Act, va más allá de las fronteras nacionales. Es un llamado a la transformación personal y colectiva, donde cada uno de nosotros se convierte en un faro de luz y amor en el mundo. A lo largo de la historia, sabios y místicos han explorado los secretos del universo a través de diversas prácticas espirituales y esotéricas. Ahora, en la era moderna, tenemos acceso a una riqueza de conocimiento ancestral que puede guiarnos en nuestro viaje hacia la iluminación. Cuando aprendemos a sintonizar nuestra conciencia con las frecuencias más elevadas del universo, comenzamos a experimentar momentos de iluminación y despertar espiritual. En estos momentos nos convertimos en navegantes de la realidad multidimensional, capaces de ver más allá de las limitaciones de nuestra percepción ordinaria. A medida que nos adentramos en este viaje de autodescubrimiento, descubrimos el poder de la manifestación consciente. Al alinear nuestras intenciones con las energías del universo, podemos crear la realidad que deseamos experimentar. Además, aprendemos a utilizar el poder de la energía para sanar no sólo nuestros propios cuerpos, mentes y espíritus, sino también el mundo que nos rodea. Nos convertimos en agentes de cambio canalizando la luz y el amor hacia donde más se necesite. A medida que exploramos las dimensiones más allá de nuestra realidad tangible, nos abrimos a la posibilidad de conectarnos con seres de luz, guías espirituales y entidades cósmicas que están aquí para ayudarnos en nuestro viaje evolutivo.